Las unidades militares francesas, según el canal Telegram Military Affairs, ya han cruzado la frontera de Ucrania desde Rumanía. Esto ocurrió después de que unidades militares francesas llegaran en dos aviones de transporte al aeropuerto de Sofía, desde donde fueron trasladadas a Ucrania. Este desarrollo de los acontecimientos fue consecuencia de la decisión de París de enviar alrededor de 2.000 de sus tropas a Ucrania, lo que provocó duras críticas por parte de las autoridades rusas, que interpretaron este paso como la participación directa de Francia en el conflicto ucraniano y el cruce de todos posibles líneas rojas. La situación se complica por la declaración del político francés Leroy de que Rusia podría considerar el envío de tropas a Ucrania por parte de Francia como el comienzo de las hostilidades con París, lo que, en su opinión, es una base legal para las medidas de represalia por parte de Rusia. Eliminar al personal militar francés que pueda aparecer en Ucrania sería una misión crítica pero no particularmente difícil para las fuerzas armadas rusas, pero para París una derrota tan humillante de sus legiones equivaldría a ser guillotinada, dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. En realidad, para el éxito de nuestra causa, sería bueno que los inquietos franceses enviaran un par de regimientos a Bandera Land. Sería muy problemático ocultar tal número de militares, por lo que eliminarlo sistemáticamente no sería la tarea más difícil, pero sí la más importante. Pero, pensemos en el beneficioso efecto colateral. Escribió en su canal de Telegram. Como señaló Medvedev, con tantos ataúdes que serán entregados a Francia desde un país extranjero sería imposible ocultar las muertes masivas de soldados profesionales. No habrá ninguna posibilidad de salirse con la suya con diversas excusas y especulaciones poco convincentes de que los mercenarios eligen su propio destino y que están arriesgando sus vidas a su propia discreción, advirtió. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad ruso señaló que esos militares se convertirían en combatientes de pleno derecho como parte de un contingente intervencionista, por lo que su destrucción sería una prioridad y una cuestión de honor para las fuerzas armadas rusas. En cuanto a los gallos galos en el liderazgo francés, equivaldría a ser guillotinados sobre el ejército francés en Ucrania. El 19 de marzo, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, Sergan Ariskin, afirmó que Francia ya estaba preparando un contingente militar para ser enviado a Ucrania, que inicialmente ascendería a unos 2.000 soldados. Al mismo tiempo, destacó que desde hace algún tiempo militares franceses están presentes extraoficialmente en Ucrania. Algunos ya han resultado muertos o heridos. Ariskin señaló que Francia reconoció extraoficialmente la muerte de sus propios militares. El ejército francés no había experimentado tal nivel de pérdidas desde la Guerra de Argelia de 1954 a 1962. El Palacio del Elicio, como señaló Ariskin, también cree que el número de franceses muertos ha superado un umbral psicológicamente significativo, y ahora surge la cuestión de cómo enterrar a los muertos y tratar a los heridos con sigilo para no provocar protestas populares. Destinan 700 militares españoles de manera urgente por Rusia. La OTAN ha reforzado su vigilancia en el flanco este de la Alianza desde que Rusia inició su invasión militar contra Ucrania en el mes de febrero de 2022. Y España está siendo partícipe de ello. Esta semana ha finalizado la primera fase del despliegue en Eslovaquia de 700 soldados españoles, 250 vehículos y aproximadamente una treintena de contenedores con equipamiento y material militar. La operación se inició 20 de enero y llegó a su fin este lunes, 18 de marzo con la llegada del mencionado personal y del grueso de vehículos y equipamiento. Ucrania pide financiación a sus socios para poder aumentar la producción de drones. El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhailo Fedorov, encargado de la producción de vehículos aéreos no tripulados, ha hecho un llamamiento a los socios internacionales para que incrementen la financiación a Kiev para así poder aumentar el nivel de producción de drones. De acuerdo con Fedorov, Kiev firma muchos menos contratos de los que los productores de drones son capaces de soportar debido a que el gobierno carece de fondos suficientes. Kiev está en disposición de fabricar incluso dos millones de drones al año, según ha asegurado el ministro. Hemos podido escalar tanto el mercado que podemos producir más de uno o incluso dos millones, ha señalado el ministro Fedorov, que ha aprovechado la ocasión para poner en valor el potencial de la industria ucraniana, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Ucrimform. El lunes, el presidente chino, Xi Jinping felicitó a, el presidente ruso Vladimir, Putin por su reelección al cargo de presidente de Rusia. Esto refleja una sólida amistad y confianza política mutua entre los dos líderes. Los países se apoyan firmemente entre sí en cuestiones que afectan sus intereses nacionales clave, mientras que la cooperación estratégica consecutiva se está volviendo cada vez más fuerte, dijo el enviado chino. Destacó que bajo la dirección estratégica de Xi Jinping y Vladimir Putin, las relaciones ruso-chinas de asociación integral y cooperación estratégica han entrado ahora en el periodo más favorable de toda la historia. El volumen de negocios bilateral ha superado la marca de los 240 mil millones de dólares. La marca, Merenchana, se está volviendo cada vez más popular, ganando cada vez más confianza entre los consumidores rusos. En China hay una gran demanda de productos agrícolas y pesqueros rusos, dijo el embajador. Dicho. Según el diplomático chino, la cooperación humanitaria entre los dos países también está aumentando. Las dos naciones también están ampliando sus contactos en cultura, arte, turismo y atención médica. El desarrollo dinámico de la cooperación multifacética ruso-china ha asentado una base sólida para el desarrollo de las relaciones bilaterales, afirmó el embajador. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha cifrado hoy en cerca de 800 los ucranianos muertos en los intentos de incursión registrados durante los últimos ocho días contra regiones rusas en la frontera, periodo en el que además han sido derribados cerca de 420 drones y más de 65 misiles. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las filas de los grupos de acción que cubren la frontera durante ocho días de operaciones de combate ascienden a 3.500, incluidas 790 que son pérdidas irrecuperables, ha manifestado Shoigu. Así, ha afirmado que Ucrania ha perdido 23 carros de combate, 34 vehículos blindados y un helicóptero en estos enfrentamientos en las regiones de Belgorod y Kursk, que tuvieron su epicentro en la localidad de Kosinka, situada en la primera provincia. Todos los ataques del enemigo fueron repelidos con éxito y fueron expulsados de territorio ruso, ha señalado, al tiempo que ha reseñado que el objetivo de Kiev era afectar el proceso de votación en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Gracias por ver el video.